Vecinos que viven cerca del centro comercial Chacarilla no pueden descansar debido a que las discotecas y bares funcionan toda la madrugada. Los jóvenes en estado de ebriedad ocasionan escándalos y desorden en las calles y parques de la zona. Cuadra 1 de la avenida Caminos del Inca, en Surco. En completo estado de ebriedad, esta joven es cargada por sus amigos, pues no puede mantenerse en pie por sí misma. Lo mismo sucede con esta mujer que camina tambaleándose, arrasada del hombro de su acompañante. Esta situación se repite todos los días en los alrededores del centro comercial Chacarilla, donde los bares y discotecas están abiertos hasta las 7 de la mañana. Y no es justo, nosotros queremos descansar tranquilos y nuestros niños que salen al colegio tienen que dormir, no trasnochar con tanta bulla que hay. Además del estridente sonido de la música, los vecinos de la urbanización Chacarilla se fijaron del escándalo que arman las personas que salen de la discoteca al amanecer. Encuentras tú tirados a los borrachos o a las niñas que están tiradas, o sea, y esto trae una secuela que va a haber más inseguridad, más robo. Si bien es cierto, ellos eran a las 6, pero los chicos se quedan acá hasta las 8 de la mañana, dando vueltas, borrachos, todo así, causando escándalo también. Se pelean acá en el parque. Tienen que encontrarse con gente que está haciendo sus necesidades en la vía pública, devolviendo todo el alcohol que han tomado, y escuchar palabras que no son subidas de tono. Esta situación genera malestar entre las personas que salen temprano a trabajar, a estudiar o a hacer deporte. En las mañanas salimos a hacer nuestros ejercicios, un poco de rutina, y encontramos borrachos, drogados, corrimos riesgo, corrimos peligro. El alcalde de Surco dijo que las discotecas solo tienen autorización hasta las 3 de la madrugada. Sin embargo, Indecopi les ha prohibido fiscalizar el horario de funcionamiento, debido a una medida cautelar presentada por estos establecimientos nocturnos. Significa que Indecopi nos está estableciendo que ellos, en cuanto resuelven el trámite, el municipio debe abstenerse de tener restricción horaria y restricción de expendio de vías alcohólicas. Por lo tanto, ellos pueden básicamente hacer lo que les parezca, o sea, funcionar hasta las 10 de la mañana si quisieran, y vender todo el alcohol que quisieran hasta las horas que quisieran. El representante de Indecopi explicó que se decidió admitir la denuncia de los locales nocturnos, porque el municipio de Surco no justificó el motivo de la restricción del horario de atención al público. Yurpito Rado, de Datum, explicó que en la última encuesta el presidente Pedro Pablo Kuczynski perdió popularidad en el norte del país, debido a que la población reclama obras inmediatas.